La 74 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llegará a la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara con 10 cintas, del viernes 12 al martes 23 de enero. Esta muestra se ha formado a partir de creaciones cinematográficas que han llegado a festivales como Cannes, Berlinale y Rotterdam. Algunas de las cintas en la cartelera son El Eco, de Tatiana Hueso, como la primera en función. En esta película, la directora salvadoreña hace un amplio retrato de la comunidad de Puebla llamada Así, que se encuentra a 3.000 metros de altura. Club Cero, de Austria, es otra de las cintas en la programación de la muestra, de la directora Jessica Hausner. En este trabajo, la directora se basó en las dinámicas que mantienen grandes empresas enfocadas en la alimentación, que promueven malos hábitos y dietas milagro, y los efectos que pueden producir en las personas más jóvenes. El actor y director Giovanni Nanni Moretti ofrece en esta muestra la cinta Lo Mejor Está Por Venir, como un reflejo de sus escenarios complejos para rodar una nueva película, en medio de complicaciones personales, y en un momento donde la industria del cine vive más que nunca las prefabricaciones banales. También será proyectada la cinta japonesa llamada Monster, de Hirokazu Koreda, la historia de Minato, un joven que muestra un comportamiento extraño donde el principal infractor es su profesor. Con la muestra también llega el secuestro del papa, ambientada en Bolonia, en 1858, dirigida por Marco Velocchio, donde la familia Morata lucha para recuperar a su hijo, Edgardo, luego de ser separados de él por la iglesia católica, y en la misma línea del mundo religioso como del poder político. Ahora en el Islam también será proyectada Conspiración Divina, de Tariq Saleh. Otras de las cintas presentes en la cartelera, todas europeas, son El Conformista, de Bernardo Bertolucci, Música, de Ángela Shanelek, Sobre Yerbas Secas, de Nuri Bel Yeseilan, y Cielo Rojo, de Christian Petzoldt. En Cinetecafic.com encuentras todos los horarios y días de proyección. La Cinetecafic se encuentra ubicada en Avenida Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, 1695, Colonia Rinconada. También algunas de las cintas serán proyectadas en la Sala Cineforo, ubicada en Avenida Juárez, 976, Colonia Americana. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.